Antes, o sea, el momento lo recuerdo, antes usar vestido con zapatillas era un sacrilegio en las mujeres. ¡Oh, y andamos zapatillas y vestidos! Y yo me acuerdo haber ido a Estados Unidos, a Nueva York, y tú veías a las ejecutivas, que era muy raro, como vestida de ejecutiva, pantineira y zapatillas. Y andaban así, y bueno, y era porque en general usaban las zapatillas para caminar y se ponían los tacos en la oficina. Hoy día, afortunadamente, a mí me encanta el look vestido con zapatillas. Encuentro que se ve increíble, pero lo loco cómo te va cambiando, porque antes de verdad usar un vestido con zapatillas era ya, pero lo peor. Y ahora está de última moda. ¿Tú sabes qué me pasó antes de ayer? Día miércoles o no, que fue una cuestión increíble. Fui a una reunión, po, con una ejecutiva de una tienda que iba a abrir. Una, ya. Y llegó a la reunión así, y con tacos altos, y me llamó mucho la atención. Ya. Tacos bien, pero súper, bueno, ya después conversamos, y ya nos relajamos, ya. Se sacó el zapato. No, no, y cuando se iba me dijo, perdón, es que ahora ya me voy a, tengo que ir a hacer unas cosas personales, todo, me dijo, y me va a sacar los... Los tacos. Los tacos. Y de repente sacó de su cartero las zapatillas. Total. Se sacó los tacos, pum, pum, y se fue de zapatillas. Claro. Llegó así, esto. Es buenísimo. Claro. A mí me encanta ese look. Bueno, yo lo uso todo el verano. Yo uso el verano siempre vestido con zapatillas. Yo uso... Mira, les puedo mostrar mis looks que usé en mis vacaciones recientes, zapatillas, y... Les puedo poner el... No, tengo una foto ahí. ¿Te acuerdas que me quince la pata? Sí, vos. Anduve en silla de ruedas tres días. Anduve en silla de ruedas. Les voy a buscar la foto. Carlitos me llevó en silla de ruedas porque yo fui a... Y andaban paseando en silla de ruedas. Sí, no, y un día, es verdad, era una silla de ruedas en el museo que te da la silla de ruedas, que es burrito y silla de ruedas. Entonces ya estaba mejor, pero me vieron, había una fila súper grande. O sea, andaba en burrito. Es que una silla de ruedas que es burrito también, que me la vieron en el museo, en la Bienal de Arte de Venecia, que fui tres días seguido a ver la bienal. Entonces andaba con mí, y a veces burrito y a veces silla de ruedas, y cuando ya me daban la preferencia, me daba vergüenza igual. Entonces cuando estaba en la silla de ruedas, me daban la preferencia, no me atrevía a... A pararme en todo el rato. Y me sentí como quienita de la raíz, como Pinochet, como tanta gente que ha vivido esas cosas. Vésta en el teléfono, Chico. Oye, Mago, si no es la Monse, y el Mago que se equivoca, po, hombre. Mago, no es la Monse, si no ha mandado la foto todavía, porque se pone impulsivo. El Mago, esa no es la Monse. Oye, ¿tú cachás que si esta luz de genita en los lentes son los que marcan la diferencia? No, y porque se sube el pantalón porque se le vea como la herida, pues para acreditar la situación. Oye, pero la mente en Chile era lo primero que pensé, dije, oye, cuando haya esa cuestión me voy a hacer el cojo. Cuando estaba contando y todos me daban la preferencia, pensé, al tiro, quizás hay que hacerse el cojo. Cuando hay mucho taco, mucha aglomeración de gente. Ahí les mandé una foto mía en silla de ruedas. Y ese es uno nomás. Esta es la parte que no se supo de las vacaciones. Esta es la parte que no se supo de las vacaciones. Ahí estaba yo en silla de ruedas. Era difícil, era difícil porque eso... Gracias a Carlito que se la jugó. Estaba chato. Estaba que me mandaba de vuelta. Oye, pero... Pero en silla de ruedas, qué bueno. Ya, pero era ahí nomás, cuando te iba a la casa, no te vienes silla de ruedas. Es que yo llamé a... Yo me quincé la pata cuando estaba en Florencia. Y llamé al Airbnb, Luchito, al alojamiento, a ver si me podían conseguir una silla de ruedas para viajar por Venecia. Airbnb. Y la italiana me dice... Y Dalia, Venecia no es el lugar para una silla de ruedas. Acá no existen, me dice. ¿Por qué? Porque Venecia, uno no se imagina, pero son veredas al lado de los canales, pero lo que más hay son escaleras. Escalerita y puentes. Entonces me dice, aquí no vas a poder andar en silla de ruedas. Imagínate, peor porque anda con la silla de ruedas que doblarla todo el rato y subirla. Claro, claro. Entonces, no es una ciudad que está pensada para personas con movilidad reducida, súper difícil. Pero ahí de suerte me conseguí silla de ruedas en el museo. Así que... Ya he conseguido. Bueno, pero ahí por lo menos así te pasó, ¿no? Aprovechaste esa escala, digamos, de tiempo para poder recuperar el pie. A los tres días ya he estado súper bien. En deshinchar, claro. El primer día que llegué a Venecia, que no, que caminaba por las calles para conocer un dolor, pero ya los días siguientes que estuve silla de ruedas me sirvieron. Pero cuando duele, uno lo aprecia más, ¿eh? ¿Ah, sí? Todo lo que duele, todo lo que cuesta, uno lo aprecia más. Así que... No, pero fue increíble. Chuta, espero que cuando yo me tome unos días... No, no me vaya a doblar algo, porque... No, sí fue. Espérate, estoy buscando... No tengo nadie que me... ¡Que te lleve! Que me lleve la silla. Oye, Julito. Estoy bien. Te vas de vacaciones. Sí, pero todavía no quiero contar porque capaz que no me salgas. ¿Ah? Ah, yo te entiendo, cuando uno anda tan urgido, tan urgido, que te asusto que no... Sí, voy a tratar de reunir primero. Estoy en el proceso de reunir papeles. Ya. Estoy en el proceso de reunir... Pero ahora piden vacunas y esas cosas, ¿no? ¿No es cierto? No sé, pero el lunes todos vacunándose tarde, porque... Ah, la cuarta doce. Es que para salir y para tener el paso de movilidad y no tener problemas hay que tener la cuarta doce. Claro. Así que se están... No, sin duda. ¿Ya se vacunaron? Todos. ¿Y los golpeó? ¿Los golpeó? No. ¿Todos bien? ¿Todos bien? Ya. O sea, no sé si lo habrá golpeado, pero ayer me vimos porque me pongo que a donde un amigo a las 1 de la mañana. Ya. Me imagino que no lo golpeó. Es decir, golpeado no estaba. Golpeado no está el hombre. Yo le dije, ¿cómo te has sentido? Oye, me pongo que a la casa de un amigo. Ah, ya. Te has sentido bien. Lo hago súper bien. Por si acaso, y me pone siempre, por si acaso me acostamos temprano, ¿ah? Es para que no me engañe a buscar tarde, ¿no? Ay, gracias por pensar en mí, le pongo. Gracias por pensar en mí. ¿Qué pasaste? Están, son así, ¿no? Como que uno después se da cuenta, son súper buenos, ¿no? Buenas horas. Oye, ¿te has sentido bien de la gana? No, tú. Perfecto. Voy a quedar acá porque estamos, porque me quiero ir más tarde, para que tú te acostes temprano, porque tú trabajaste tan temprano. Gracias, hijo, eres tan consciente. Ay, ¿encontramos una foto que vi en vacaciones, Julito? Mira. ¿Qué? ¿Ah? Cuando te pintaste las calugas. Cuando te pintaste las calugas con el Photoshop, me lo hizo el mago, ¿ah? Esa es una más de las historias que tiene mago. No, si es mago. No, no, espera. Mago me puso la cabeza todo y todo el mundo. ¿No es así? No, pues, mago. Pero sí tampoco, está tan musculoso. Pero si mago me pone la cabeza encima, no sé si esta cuestión. Esto ya, espero que no crean que Chicoco es lo que, a la persona que mostramos ahora. No, pero yo encuentro que ese, yo me imaginaría que tú eres así. Si no tienes tantas calugas. Es como normal. Eso era en otros tiempos, no hacía el matinal. Es un cuerpo normal. Sí, me acuerdo que en ese tiempo tenía una entrenadora, Sofía se llamaba. ¿Viste? Esa eres tú entonces, ¿verdad que eres tú? Tenía en ese tiempo una entrenadora que se llama Sofía, que se llama Sofía, pero que después ya, ella viajó. Tomó otros rumbos. Ella viajó, ella viajó y era, oye, esa entrenadora era, oh, era buena, 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 porque aparte de entrenarte, se metía en mi comida. Ay, pensé que aparte de entrenarte, te hacía cariño. Y tenía un pugilato, tenía un pugilato con la Heidi, o con la Heidi tenían sed. Tenían ahí. Así, o porque me hizo comprar una pesa, donde tú pesabas los alimentos. Ay, qué esclavitud. Ay, la Heidi. Qué esclavitud. La Heidi que está conmigo hace 12 años, ¿eh? Heidi, señorita, se meten. ¿Cómo le voy a dar ese pedazo de pollo tan chico? Me decía, coma más, coma más, coma más. Y ella le decía, Heidi, usted está dando más comida. Ay, la controlaba, la fiscalizaba. No, la Heidi le decía. Yo voy por Heidi, Heidi, yo siempre te voy a apoyar. Heidi era. No, si la Heidi ahí, la reina, no, no se puede llegar y meter a alguien en tu cocina. No, no, si el matinal parece, porque llegaba a las 8. Y yo estaba durmiendo a veces. Entonces, llegaba y empezaba, claro, y empezaba con, ponía música fuerte. Y decía, llegué, 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 llegué. Yo creo que lo mejor es esa gente que tiene como un personal trainer y que lo despierta. Yo creo que la única, esa gente, como que eso a mí me resultaría. Para poder tener disciplina. A mí la única manera que me ha resultado. Pero no con este horario. A mí la única, lo único que me ha resultado es eso, porque ir al gimnasio no iba nunca. Compraba la cuestión, no iba nunca. Yo me estoy increíble. Hubo un gimnasio que ni siquiera lo conocí. Y todo, no, no. ¿Te acordás que te había dicho que iba a ser siempre abdominales al terminar el programa? Sí. Que me traje una cosita, no, duré cuatro días. Viste, si no, si uno no, tiene que tener un problema.